Juego amigos, seguimos dentro de la Comic Con de San Diego, esto es Juegos, Juegos y Coleccionables, yo soy Ricardo Méndez, Bernie está en la cámara, y ahorita les estamos mostrando algo que es uno de los pequeños expositores que se han vuelto muy grandes a partir de sus obras, esto es Mondo, no, no, perdón, acércate, vamos a mostrar la imagen de Alucard. Tienen su imagen de Rocketeer, un prototipo ahí de Jesse Cluster, está en progreso, mira una, la selfie Spider-Win, esta es una estatua que ya está disponible en pre, en un preorder, para que ya la soliciten, a Mondotees.com. Aquí nos están exhibiendo todos los prototipos de lo que van a lanzar próximamente, aquí están los Mondoes, ahora tenemos viendo los Mondotequis o Mondotequis, y bueno, entre sus otras figuras de modelaje, o de modelos están este prototipo bellísimo de Batman de la serie animada con Mr. Freeze, son prototipos, no hay aprobación de producto todavía, pero en cuanto lo tengan, va a salir a la venta esto, y va a estar muy bueno, y esta parte es de Korra y Asami, una estatua del espíritu del mundo, que ya las preórdenes comienzan a partir de septiembre, y se enviarán en el segundo cuarto del 2018. Aquí del Gigante de Acero. Y abajo tenemos el Colossal Giant Monster Maquette. Pero bueno, Mondo es famoso por sus artes. Acá podrán ver sus artes. Esto es lo que hace famoso a Mondo. Mondo toma artes, películas o conceptos, y hace su propia versión, y esos prints son muy, muy codiciados, y de eso se trata. Y en esta Comic-Con, acá va, mira, está Jojimbo aquí, de las Tortugas Ninja, está el arte de cobra, de contra, perdón. Estas son las exclusivas de Comic-Con en estos momentos, algunos ya se agotaron, algunas no. Y ahora Mondo también está presentando un juego de mesa que se llama The Think, basado en la cosa, en el libro de Stephen King. Y Mondo también ha comenzado a vender discos de vinil. Entonces, en estos momentos, están presentando el soundtrack de Hot Fuzz. Es un disco normal. Y están lanzando, exclusivamente de esta Comic-Con, el soundtrack del videojuego Contra. Y lo que lo vuelve exclusivo es, este, este patrón de colores, que simula la C del videojuego Contra. Lo voy a subir más, para que vean, simula esta C. Y por eso, esta es la versión exclusiva de Comic-Con. Y esto, este, la vuelve exclusiva. Ya está a la venta en el sitio, pero va a venir en dos colores, entre azul y rojo. Y, pues, se había mencionado que habían lanzado otros artes, pero ya no están disponibles. Entonces, ya se agotaron, fueron un éxito. Y bueno, y esta es la fila para comprar, por cierto. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido. Ahora, nos vamos a meter... Por aquí, miren, ahí alcanzo a ver a Sergio Aragonés, está de pie. Está platicando, tal vez, con otro dibujante. Debe ser Scott Sean, con quien está platicando. No, no es cierto, Scott Sean está ahí sentado. Simplemente es alguien más de la industria. Y bueno, aquí hay dibujantes importantes. Vamos a pasar por la zona de dibujantes. Digo, aquí hay más diseños de playeras. Un cuadro de Ordak. Pero bueno, aquí atrás está la zona de dibujantes. Podrán ver, está Scott Show, Sergio Aragonés. Y lo están mostrando. Que Sergio anda vendiendo. Ahí está Stable y Aloha. Que en todas las cosas han dibujado Fable, Sandman, Doctor Strange y Iron Man. Y además trae sus artes originales. Y además trae sus artes originales. Y además trae sus artes originales. La Universidad Creative Marks. Acá está Josh Howard. Jonathan Schwartz. Vamos por acá. Vamos a pasar a ver el trabajo de Alex Nino. Y aquí está parte de Creatist. Esto se llama Sculptor. Y aquí están los Uquillo E-Heroes. Y aquí están los Uquillo E-Heroes. Esos son DinoArtsPrince.com. Y aquí de este lado está de la revista MAD, Tom Richmonick. Tom Richmonick, perdón. El artista y su arte. Continuemos. ¿Qué pasa? Un pequeño. Estamos aquí con Uncle Milton, que son los que fabrican estos videojuegos portátiles. Y además también están presentando spinners. ¿Disponibles aquí en Estados Unidos en Target y en Walmart? Aquí está Project Raygun. También están diseñando juegos de mesa. Acá tenemos algo que se llama Harper Collins Publishers, que también es un grupo editorial. Y aquí obviamente están en un momento en el que un artista está firmando. Entonces, por eso es que hay tanta persona formada en una fila que no avanza. Estamos apenas cerca de los pasillos 1100 en la lista de Comic Con. La lista llega hasta el 5300. Entonces, bueno, vamos a ver qué más hay de aquí. Aquí ya salimos de la zona editorial. Gracias. 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 Y ahora vamos por aquí, ya que tenemos otro tipo de publicaciones. Aquí ya son más importantes las casas editoriales. digamos, no más importantes sino más conocidas más populares, estoy viendo en este momento que se llama The Crowd Publishing Group que está presentando estos libros también aquí está Nob Double Day Publishing Group que ellos manejan los libros de Anne Rice por ejemplo Penguin Random House y aquí tienen pues varios, varios libros entre ellos este libro que nos plantea la pregunta ¿Qué haría Picard? Esa es la cuestión interesante, ¿no? También tienen libros de los Mighty Morphin Power Rangers y otros más Penguin Random House sigue siendo de este lado y aquí está Underline Aquí estamos pasando por Del Rey Perdón, esto es Penguin perdón, todavía no llegamos al red esto es Penguin sigue siendo Penguin Random House que como podrán ver tiene una galería bastante amplia y aquí están los títulos licenciados aquí está Incorporate That Inc. que es de la fundación de Eddie perdón, de Butch Patrick quien hiciera Eddie en los Monsters Ahora sí, libros del Rey Bueno, durante muchos años los seguidores de la Guerra de las Galaxias de Star Wars tienen presente libros del Rey porque ahí era donde se publicaba todo lo de Universo Expandido casi todas las publicaciones posteriores a la trilogía clásica salieron por libros del Rey ahora nos acercamos a una de las revistas más icónicas del medio ni más ni menos que la Heavy Metal y aquí ahora llegan con mira, tienen hasta el VHS de Heavy Metal 2000 Heavy Metal la película que rompió fronteras 20 dólares está más barato el Blu-ray en 15 dólares y aquí hay artes que se pueden ver en la revista con números atrasados Heavy Metal es toda una institución en el medio del cómic y aquí estamos con nuevos cómics por ejemplo aquí tenemos Kodansha Comics que ellos editan Attack of the Titans Kodansha también tiene estos este paquete especial de Akira los tomos completos de Attack of the Titans que podrán verse acá abajo y tiene otras publicaciones de de manga ok llegamos a aberozart.com que tiene joyería peculiar llamémosle así tiene perfumería peculiar es perfumería este joyería joyería peculiar y aquí está este esta muñeca muestra como es que tiene un alien allá adentro bueno el feto como sería el feto de este es un gatito es un gatito ahí el feto de un gato que cosas pero es parte del proceso natural de la vida eso estuvo eso estuvo interesante bueno aquí está humanoides que tienen estas publicaciones quirk books que ha hecho versiones infantiles de cosas como los expedientes secretos x mi pobre angelito y una publicación que se llama hombres con gatos retratos síntomas de una amistad felina tienen la novelización original un momento esto que será de william shakespeare el imperio contraataca star wars part fifth a ver veamos de que se trata esto escena uno a bordo del antonio milenario dentro de un asteroide entra han solo prensa salida de chewbacca está hecho en una obra de teatro muy muy interesante crimen y prejuicio contra zombies eso se hizo una película justamente hace poco tiempo la noche de los trequis vivientes de fangirls de gato de galaxy mira este está este interesante se llama la guía para que los geeks puedan tener citas de chilo holmes bueno eso es lo que se puede encontrar aquí en quickbooks y aquí tenemos podemos ir con esas publicaciones bueno aquí está peanuts que están celebrando 50 años de que la franquicia de peanuts de maestro schultz llegara a japón pero peanuts es un es un es un es un boot muy solicitado de hecho muchas de sus exclusivas ya están agotadas entonces pues les quedan les quedan pocas cosas aquí hay una fila entonces no podemos salir por aquí vamos para allá ok aquí está amory wars y aquí tienen varios totoros miren por ejemplo que parece que es tejido a mano el de peluche un pokemon tenemos otros personajes de las películas de miyasaki pues hay de todos y aquí tenemos estos son una especie de stickers como en tercera dimensión de otros personajes de las películas de miyasaki beans eso se llama en full stickers son calcomanías de comidas bueno y aquí estamos con sac heroes y aquí están los cómics de miraculous de hecho ahí está el creador de miraculous saia está platicando y bueno y hoy para celebrar la comic con tenemos esta portada especial de las aventuras de lady boogie cat noire miraculous portada exclusiva de comic con y ahora están presentando jupiter jeff la chica que está aquí es creadora de uno de los cómics no de miraculous no los otros pero está aquí está contando sus anécdotas y está a punto de firmar su cómic aquí estamos con mister toast twiddlebop que presenta estas tarjetas de felicitaciones muy lindas y bueno hay otras cosas aquí estamos con onipress los que editan el cómic de rick and morty los que publicaron la historia de scott pilgrim y bueno hace un rato por aquí estuvo brian leo mali autografiando pues bueno aquí hay más cosas que pueden pueden conseguir editorialmente aquí tenemos el museo de arte de cartoon donde los dibujantes hacen lo suyo por una donación scott hot dogs el arte de scott hot dogs está presentando aquí está vendiendo sus originales la game arts art original esto es de green art entertainment montos grabados hechos en madera en madera en madera en madera Aquí está Neil Adams de San Diego con sus exclusivas Por ejemplo, ahí está el arte original de esa portada de aquel libro que fuera tan popular de Superman contra Mohammed Ali Tenemos artes rotadas super ratón Por ejemplo, la litografía esta de Superman contra Mohammed Ali vale 300 dólares Aquí está el artista propiamente firmando su material Neil Adams Vamos a pasar por el arte de de Fraseta Un ilustrador que pues cambió un poco la forma de presentar la la anatomía sobre todo femenina en los 70 Estos son Vanguard Fraseta Classics Aquí tenemos Algunos prints del trabajo de Fraseta Aquí está una subasta que están llevándolos de perfiles en la historia perfiles de la historia en esto va a ser una subasta sobre las pertenencias de Carrie Fisher y Debbie Reynolds Pues recordemos que ambas madre e hija fallecieron muy cercanas la una a la otra y bueno estos son algunos de los artículos que tenía Carrie en su poder y van a ser puestos a la venta por ejemplo este es el script original de episodio 5 del Imperio Contraataca y el otro es son órdenes especiales para filmar la batalla de Hutt en episodio 5 son fotografías personales ahí a ver las cosas que tenía Carrie como sus sus gustos personales sobre la colección y aquí están ahora serán subastados después y esto es de la propiedad de Gary Fisher sus calendarios por ejemplo aquí hay muchos detalles ese es el guion personal que tenía Carrie Fisher de la película Los Hermanos Caradura o The Blues Brothers y bueno el poster de Debbie Reynolds cantando bajo la lluvia todo eso Carrie está de este lado Debbie Reynolds está del otro lado y bueno todo eso estará en subasta perfiles de la historia es ProfilesHistory.com para que entren ahí ProfilesHistory.com y si quieren llegar a algo de eso pues le pueden entrar a la página si quieren comprar algo de eso aquí está Tentacle Kitty Tentacle Kitty diseño de los gatitos y aquí estamos con Inky Drop que tienen varios personajes de este lado está Sherlyn Kenton que es uno de los autores líderes pero Sherlyn es mujer pero Sherlyn Kenton Kenyon es una de las mejores artistas de acuerdo a la lista de New York Times y bueno pues están presentando su obra Dragon Sworn y están dando un poster gratuito con la compra del libro Millón Realty Media estaba presentando Warden Bubble Comics presentan desde Rusia con amor es una película que están presentando y nos están aventando una cinta rusa para ir a verla esto era Design Studios y aquí está Billy Tucci que hace estos artes y está vendiendo sus originales bueno no 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 sus originales está vendiendo prints gracias a su trabajo original eso sí muchos artes aquí está Orbital Harvest el arte de John Gang bastante expresivo su material seguimos seguimos viendo aquí está un personaje bastante popular mientras vemos un cosplay de He-Man ¿cómo estás hermano? muy bien ¿qué siento? Luis Emiliano Luis Emiliano Santa Lucía el maestro también ahí en la convención bueno pues vamos a cortar este segmento aquí en la Comic Con regresamos a estos juegos juguetes y coleccionables desde Comic Con 2017 2017 ¡Gracias! ¡Gracias!